ahí está señores 28 82 35 0 9 35 si usted puede le pone alguito al 53 28 35 0 9 30 35 0 9 35 si usted puede le pone alguito al 53 28 35 0 9 35 a este pale le puede poner una vez en el medio 28 le pone alguito al 53 28 35 0 9 35 a este pale le puede poner una vez en el medio 28 82 53 35 35